Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar un nuevo face to face creado por el señor FranMod Y se llama cara a cara cosicuidado21 Cosi, no sabes leer, ponía Dani Coyate melón que se ha equivocado Que va, que no pasa nada Bueno, pues esta actividad como he dicho está creada por el señor Fran Ya sabéis que tenéis su canal en la descripción y chavales nos vemos Acabo de darle al turbo que dirán Eh, what? Este hombre ha salido como mi culo y se pone primero Bueno, espérate que a lo mejor me pongo último, eh A veces la vida te sorprende por colorines ¡Vamos! ¡Hala! Muy bien, ese se ha comido todo el muro, eh Amigo, eh ¿Puedes comentar en el video, si lo estás viendo, qué tal es la experiencia de comerse un muro detrás de un cono? De verdad, me gustaría saberlo, eh A ver si es el mismo gusto que yo creo Es como sensación de cagarte en todo lo que se pueda menear Eh, ya sabéis, esto está guía, chavales ¿No lo veis? A mí me sale bajado y a él le sale subió Y al primero le salía bajado ¿Real hasta la muerte? No, la verdad es que no Ya lo controló, ya está, controlado, controlado Controlado, controlado Ah Ya sé que es coronado, pero que no pasa nada Las versiones... Madre mía, este hombre le ha quedado la punta de una aguja para explotar, eh Madre mía Ay, 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 ay ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis como ha pasado, no? Nada, es la presión del ambiente Ay, madre Ay, mi madre Ay, la suerte, eh Luego me cago en muchas cosas Muy bien, si estoy o me... Vale, la verdad es que lo estoy haciendo genial Hasta que venga el pangolín este Uy Me ha tirado Me ha... Me ha... No, es que directamente no me ha tirado ¿Me ha aniquilado? Ah, la verdad que lo digo es la aniquilator, eh Ese Buah, tengo que probar a ver si salgo yo Ya por curiosidad Ay, la suerte, eh Uy, pues va Bueno, no ha tenido mucha suerte, que digamos Venga, que era... Hermano, eh, de verdad En todos los caracaras que hemos jugado Nos hemos podido dar cuenta De que los vehículos Rampa Saltan los camiones pinchos Al revés Los camiones pinchos Saltan a los rampas Bueno, a partir de hoy Eh, lo que era la ciencia Ha cambiado Ahora todo es Más falso que un billete de 50 Imprimido en la imprim... En la imprimidora, en verde En la impresora Yo a veces ya Es que no sé ni lo que digo, imaginaros Vale, va Vamos allá, chavales Con mucho cuidado Uh, uh Nah, es que lo sabía, tío Se me da fatal el camión pincho a veces Se me da fatal Pero no lo suficiente Para que no pase nadie por aquí Madre mía, de verdad Has tenido mucha suerte, hermano, eh Que lo sepas Que lo sepa Yo le tiro al DM Uy Me ha esquivado El... El... Hombre Bullardier Venga, crack Madre mía, la que le da al pobre Le da la del atunazo Habrá reaparecido Supongo, ¿no? Bueno Que le da igual Es que claro Lo he tirado muy lejos, eh No os penséis Que estaba al ladito No, no Baja, baja Vale, vale Voy tercero, eh Voy tercero Y ese era... Pero que mierdas es eso Que mierdas es eso De verdad De repente Voy por el camino Tan tranquilo Y me explota de ahí Un... Un pow Me ha explotado la barriga Aleluya Vale Ya me empiezo Hermano, por favor Qué guarro el del tanque, tío El del tanque se merece Que su mano se convierta En un agujero negro O en un podo Sin fondo De verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Sí que es verdad Que no sé Qué acabo de hacer No me preguntéis Como veáis en los comentarios Que alguien me lo pregunta Automáticamente se bloquea ¿Te imaginas? Así de locura Eh, chavales Hoy, no sé Este cara a cara Es todo ¿Qué haces? ¿Qué? Me cago en todo, eh Hermano A ver En algunos vídeos He dicho Que valen las minas Lo que no vale Es que me plantes Dos minas Cada Diez centímetros De cara a cara Es impresionante Este hombre Se ve que tenía muchas ganas De echar un truño La verdad Cuidado Tiene que ser Alguien Que tiene los vehículos Personalizados Como puede ser Ese hombre Ah, no Ese no Ese se lo ha llevado la vida Pero vamos Como si no hubiera un mañana Pues no sé quién es, eh Este no Y este tampoco Vale Me pongo un segundo, eh Casi, casi Vale Hacemos un derrape Vale Es el primero Coyetor Es el que pone las minas Es que si queréis Me saco un huevo Y lo vemos todos juntos Si no es De verdad Os lo digo yo ya Por Snoopy Que es el No, 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 no Tío, es que de cara Cuando me sale a mí una pieza De repente De la nada Pues Flipo de la nada No, 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 no Vale Buenísima Buenísima en verdad, eh Genial Vale Vamos a coger este punto Ahí estamos Y coche ramba Se la tenemos que liar al primero Al señor Coyetor O Coyeta O Coleta Ese era Ay Ese era el hombre Que le decía yo Coleta Ah, no Coyetor Tiene nombre de Poseidón Antimoder Vale, es que Me lleva mucho, eh Me lleva demasiado Diría yo Me cago en todo Chavales Hola Me llamo Cosi Y mi suerte Es una completa mierda Estoy flipando De verdad Chavales Tengo la suerte Del pangolín Es que Hoy me han dicho Ese nombre De ese animal Y se me ha quedado Ya grabado en la mente No se me No se me podría haber Quedado el nombre De un perro No Del pangolín Madre mía Tiene su nombre Más raro Vosotros buscáis En internet Que es un pangolín Y a lo mejor Se os queda cara De mongolín Sabéis Imaginaros Vale, vale, vale Lo bueno Es que voy a intentar Mientras ese hombre Le hace la pirula Y les jode a todos Yo ese vehículo Lo tengo personalizado Así que Me viene genial Vale Ahí lo tenemos Chavales Let's go baby party Bueno Por cierto He cambiado Eso Pero mirad Que sale electricidad No se si os estáis Dando cuenta Ay, perdón No te he visto, bro Lo siento, lo siento Ay, my Que no quería saltar Quería pitarte Madre mía El retraso en arte Ahí va Bueno, espérate A ver aquí Madre mía, bro Nada, que me está costando Perdón El retraso, bro El retraso, my man Entonces me sé que van a balear Venga, que nos vemos A mí que no me la líe una persona Y me la líe una flecha Eh No sé yo hasta qué punto Esto es factible No sé yo Hasta qué punto Es factible Voy segundo, eh Se la tenemos que liar Queda la mitad de carrera Y esto está más tenso Que el pelo De Crash y el payaso Imaginaros Vale, lo bueno es que va a bajar Se la voy a intentar liar Al de la moto Se la ha liado Se la he liado Qué buena Y lo que no sé Es como no me he caído, eh Reaparece Dime que reaparece O algo, yo qué sé O se te ha roto la moto O el mando Yo qué sé Vamos, vamos, vamos Con la Cosi Burger Le damos al turbo Ahí estamos Yo paso por aquí Buenísimo Buenísima Saltamos por si acaso Venga, crack Venga Uh La que le he hecho Madre mía F por el, chavales Vale, y ahora cuando coja el camión Le voy a reventar la cabeza Sí, sí Mi camión corre más Así que Ahora que voy yo detrás Se la voy a liar Se la voy a liar Y vais a flipar todos Este hombre con un tron, eh Este hombre sí que es verdad Vale Buenísima Madre mía No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo Lo que acabo de hacer Uh, uh, uh Parece que la Virgen se ilumina Vale, eh, chavales A ver, ahora va a haber un problema ¿Sabéis cuál es, no? Que él no va a ser tonto Y no me va a dejar pasar Es obviously Bueno, es que este coche derrapa más Pero me gusta Porque Es una mierda Pero Se controla bien, eh No No, no, no Necesito ese punto por tu prima Vale, vale, vale Buah, me he cagado, eh Me he cagado Me he cagado Pero vamos En HD Y no LED Porque es imposible Ahora mismo, chavales Estoy más nervioso ¿Por qué? Porque Nos hemos puesto primero Pero yo no sé cuánto Me va a poder durar La primera posición A ver Tenemos que evitar Que cojan Vehículos así Extraños Eh, bro Porque me estoy sintiendo Algo mía, ¿no? No sé Es como que se me ha salido La mierda A ver, eh Después de eso Ya lo miraré Pero vamos a continuar Con la carrera ¿Te imaginas? Me he cagado De verdad Nada, chavales Es broma Es bromitis Es bromitis Pangolinis Oh, holy shit, bro It's amazing It's amazing, bro Vale Y ahora mismo estoy jodido Ay, madre mía El sándwich que me han hecho Me han hecho un bukake Tengo miedo, papi Tengo miedo, papi Tengo miedo, papi Yeah, crack ¿Qué te pasó? A ver si sí que le he podido evitar Vamos, la verdad que da cara De 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 yo qué sé De pull out gear Vale No, tío Es que no me lo creo De verdad Es pa' flipar Lo hago bien, tío Y me sale mal Y Madre mía Y me pongo Segundo No me lo puedo Tíralo Tíralo Lo tienes que tirar, hermano Ah Que son amigos Me voy a cagar En todo lo que se menea A partir de hoy No me lo puedo creer, tío Que son amigos Que no se la ha liado Le ha dicho Oli Oli, oli, caracol Oh, me he movido primero La vida La vida me ha dado otra oportunidad La vida me ha dado una oportunidad Lo que pasa es que ese no me se la Ah, y me cago en todo lo que se menea Que ha aparecido, tío Me cago en Tu prima La de Marruecos O la de Cuenca Mejor la de Cuenca Madre mía, tío Yo estoy flipando, hermano Como me la puede liar El cacho Morcilla Me tiene la cabeza Que parece una morcilla La tiene en forma pepino Va, va, va Y a ser al primero Al primero no se la lía No Me la lías a mí Para tocarme todos los pelendengues Ah, que voy primero yo Pues nada Era broma Ahora me doy cuenta ¿Dónde? No me va a preocupar No me va a preocupar Señor mío Dame paciencia Dame paciencia Es una canción, eh Una canción no Es una película Señor, dame paciencia Es una película Esa película La recomiendo Es de risa Y ahí salgo yo Yo estoy flipando Salto con el coche rampa Y me quedo A menos de Dos Centímetros Madre mía 16 puntos de 22 Chavales El segundo El segundo es el matarrata Y lo tenemos que matar Como si fuera una rata Que no creo que lo sea Seguro que es más mayor que yo En verdad no creo Bueno, no lo sé La verdad Que tampoco me importa Bueno, sí que me importa Bueno, en verdad no O sí No sé Hasta qué punto va a ser factible Vale, vale, vale Es este Es este, es este, es este Es este Venga Y encima Uh Madre mía Un, dos Vale Ha sido una voz de De afónico Eh, total Acabo de flipar Acabo de fliparlo Acabo de fliparlo Chavales Acabo de fliparlo Que el No me lo puedo creer Que ya está otra vez El cabeza de lechuga Poniendo minas ¿Quién es el cacho guarro Que pone minas Como si fuera Ahí va Bueno Se ha comido la pared Madre mía Qué guarro el de las minas No tiene otra cosa que hacer Más que ponerme minas Viva Dora la exploradora Hermano Porque ni Dora Ni explora Imagínate La vida que tiene la pobre Es que no me lo puedo creer De verdad Yo nací con los babuinos Hermano Y me adelanta Y me adelanta Madre mía Estoy flipando Chavales Por favor Cambio un pincho No me jodas Si quieres ser mi amigo Tenías que haberse la liado Ahora ya No eres mi amigo Se ha caído No, no se ha caído Ni para atrás Ese no es Nada chavales No lo cojo De verdad Qué F de carrera Tío Qué F Vale, vale Sí, sí, sí Tú coge el punto Que verás Que verás la que te van a dar Verás la que te van a dar Porque como sea la moto Lo que va después Yo voy a saltar Al que venga con el coche de rampa Pero tú no Tú no me vas a saltar Crack Tú te vas a ir a la mierda Bueno A lo mejor me voy Después de ver esto Va, 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 va Chavales Se puede Por favor Se puede Vale, salió este Creo que era De los segundos Vale ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo ya no sé Ni quién es el primero Se ha caído Se ha caído Vale, pero me la va a intentar liar Me la va a intentar liar Eso es más obvio Que Que obvious Obvious Ay, Dios mío La vida Qué dura es Vaya, esto está Súper épico Súper tenso Y a la vez Entretenido Es que me gustan más Los cara a cara Con menos personas Que con más Me la va a intentar liar Es obvio Es obvio Si es que me está buscando Las cosquillas No, tío No me lo puedo creer Y encima no se la lía ¿Qué dice? Nah, se me queda cara de 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 yo qué sé No sé qué decir, chavales Es que A veces la vida te da oportunidades Pero a mí me las da Y me las quita Y me las vuelve a dar Y me las vuelve a quitar Y así es la vida Por favor, dime Que el camión pincho Al que ha tirado ¡Oh! Eso es el destino Eso es el destino ¡Ay! ¡Madre mía! Nah, chavales No ganamos No ganamos Ni coña Ni pa' atrás Lo que tengo yo ¿Quién sabrá si yo? Lo que me da gracia Es que me cago en el de la mina Y luego soy yo el que pone la mina ¿Sabes? Es todo como muy Muy real, eh Ah, que me la he liado yo Solo con el tubo de escape Perfecto ¿Este es el primero? ¡Ay! Que me pongo primero Nada, nada Pero tranquilos Que mis minas No son de joder, eh Son de cariño Chavales Me voy sacando el huevo Y si queréis Podéis pasar todo Como si esto fuera un museo, eh Os lo prometo Os lo prometo por Snoopy, tío A ver, que puedo saltar Pero Nada, chavales Es que yo Hay cosas que me creo Y luego están las que no Y las que no Se las tengo que intentar liar Se las tengo que intentar liar Otra no puedo, chavales Otra no puedo ¿Y quién será? Nada, es imposible, tío Es que Nada, encima Nada, nada Es la mierda, chavales Ojalá se caiga Nada, ya me caigo yo ¡Ay! Dios mío Lo que acabo de hacer Dime que es este No Pero por favor, tío No me de eso, digo Nada, chavales Pues nada Segunda posición No está mal Ojo que se puede venir Se la he intentado Se la he intentado liar, eh Se la he intentado liar Que yo lo he visto Con mis propios ojos Y nada, chavales En la mierda Ay Cuánto ha quedado Para que te coja, eh Madre mía Si te llego a coger Y te llego a ganar Es que bueno, bueno, bueno Bestial Chavales Increíble Cara a cara Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Activaros la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y Adiós